Tenemos el loro, aquí tenemos el loro Y el loro va a donde es Corjito que lo odia tanto Hola, pequeño, a ver que pasa por acá Hola, el loro pequeño, pero que pequeño el loro eres, yo soy grande, mireme A ver que hay aquí en esta casa, aquí hay comida, me voy a comer todo Ay, están bajos los niños Y el loro pequeño rufián ¿Qué crees que eres más fuerte que yo? La ruta que... Aquí esta cosa es mía y solamente mía Y aquí está mi agua ¡Rita! ¡Deliciosa, ya está disminuye! ¡Quiero pelear! ¡Eres un pequeño lorito! ¡Ay, me voy! ¡Vamos a cerrarle la... ¡Ay, Teddy, bravo! A ver, ¿qué está haciendo el lorito real? ¿Viste que real es un pequeño loro con astucia? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, voy a cerrar aquí! ¡Cerramos, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, qué! ¡Ah! ¡Ah! Voy a coger sus patas y las voy a cortar ¡Ah, cuero, 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 cuero! ¡A ver! ¡El cual es la petergada tuya! ¡Ah! ¡No creen muy machito! ¡Mira cuando entro acá y te largas como un bobo! ¡Ay, como un cobarde! ¡Ah! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Y se acabó! ¡Cucu, cucu, 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 cucu! ¡Suscríbete!